Son los de la Feria Libre, están reunidos en asamblea, cuentan que los quieren sacar de donde funcionan, en donde venden a menor precio que otros. Mucha acogida porque comenzamos con 10 personas, ahora somos cerca de 100 comerciantes y beneficiamos a 2.500 familias. Lo que pasa es que existe una ordenanza municipal del Cantón Pedro Carbo, que les exige salir del sector en donde funcionan, ya que según este documento no pueden trabajar a menos de 500 metros del mercado municipal. Y si ellos comienzan a desbaratar lo que es la cancha deportiva, nosotros nos vamos a tirar al pueblo contra ellos. ¿Contra quién? Contra los que vienen a desbaratar, si eso es hecho por la mano de los moradores. Esta Feria Libre se instala tan solo los domingos en el sector de San Remo en Pedro Carbo. Funciona desde las 4 de la mañana hasta las 11 del día. Es venta directa, sin intermediarios. Y si nos perjudica porque realmente es el agricultor el que se beneficia, los precios ahí usted podrá ver es muy económico. Si es a mitad de precio del mercado. Mientras tanto, los del mercado municipal reconocen que ellos son quienes han solicitado la salida de la Feria Libre. Dicen que se les llevan los clientes. Nuestras ventas han caído y nuestros productos se nos secan. Tenemos muchas pérdidas ahorita. Aseguran que han pedido que los reubiquen, más no que los saquen a los de la Feria Libre. Quieren que se respete esa ordenanza municipal de 500 metros más allá. Como no cumplen con ese requisito, nosotros lo que estamos pidiendo es un traslado. Que el traslado, el señor alcalde les ha dado en el 10 de agosto. Y que si los de la Feria sacan al pueblo, ellos sacan a la autoridad. La medida de nosotros aquí vamos a hablar es con el alcalde, porque el alcalde tenía que poner mano en el asunto y mano dura. En Pedro Carbo, los vendedores enfrentados, los de la Feria Libre versus los del mercado municipal. Va al primer round, al ganador lo elige el pueblo. Hermes Campo Verde, Gama Noticias.